Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista respondió esta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja. La entregó a la joven y esta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como nosotros sabemos, aquí también Juan el Bautista. Muere, digamos así, inocentemente, más bien por problemas, intrigas, palaciegas, como decimos. No tiene nada que ver. Como se suele decir, no tiene vela en el entierro. Vengo la gente a llevar. Ope y seis. Por unas cuestiones más bien palaciegas, que bailó bien, que esto, que aquello, que le gustó. Te daré lo que sea, me he enamorado verdaderamente de ti, niña. Qué maravilloso, cómo bailas. Bueno, todo lo que uno quiera. A veces ya me enseñan de ahí, ¿verdad? Entonces, sacrificamos a nuestros hermanos, sacrificamos a nuestras comunidades, simplemente por intrigas nuestras, por problemas nuestros. Cuántas situaciones así hemos vivido y seguimos viviendo, ¿verdad? De nuestro querido Paraguay. Situaciones políticas, situaciones de peleas entre, ya es bebeza, ¿verdad? Entre familias adineradas, mejor decir. Porque yo no quiero decir entre grandes familias. Anda, es seis yo mía. En todo caso, entre familias, ¿verdad? No sé, que se han apoderado de tantas riquezas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, problemas palaciegos que hacen que el hermano sufra, que una sociedad sufra. Y así hace que, ¿verdad? Después el pueblo, lastimosamente también, ante una falta de formación, de educación, sin todos los recursos necesarios, ¿verdad? Para tener ese criterio y esa fuerza. Hace que después, entonces, uno se ponga de un bando a otro. Casi siempre, todas las revoluciones, todas las peleas, son problemas, entre comillas, palaciegos. Problemas, ¿verdad? Que nosotros tenemos, entonces, de intereses. Aquí, queridos amigos, notamos demasiado bien. Y esto es para cuestionarnos. Cuestionarnos, sobre todo nosotros, como comunidad, ¿verdad? Porque es la comunidad la que tiene que ser responsable en procurar el orden, en procurar verdaderamente la dignidad, en procurar verdaderamente la justicia, en procurar que se haga un camino, ¿verdad? Para poder sanar esas cosas negativas que nosotros lastimosamente sufrimos y padecemos a causa tantas veces de unos pocos. ¿Hasta qué punto tanto se ha dicho sobre esta cuestión, por ejemplo, de la pandemia? Tanto, tanto, tanto. Hay muchos a favor, muchos en contra. Muchos que les culpan, ¿verdad? A unas personas, a un grupito. Hay de todo, queridos hermanos. Hay de todo, ¿verdad? Pero entonces, es aquí, ¿cómo vamos a saber la verdad? Porque uno con alguno, no sé, quiere decir, pero también de dónde tenemos argumentos, te traen, te muestran, te dicen, esto es así. Otro, bueno, pero hoy en día también la comunicación, cómo puede ser manipulada, cómo manipulamos, qué es lo cierto, qué es lo errado. Entonces, es aquí, ¿cuál será tu criterio para saber que estamos en la verdad o estamos diciendo la verdad? Y el Evangelio tiene tantas fórmulas. Solamente, ¿verdad? El árbol bueno produce fruto bueno, el árbol malo, fruto podrido, y así sucesivamente. Al árbol se le conoce por los frutos, y así sucesivamente. Está yereco, ciertas expresiones, y aquí también. Quiere decir que aquí no había ningún interés, ¿verdad? En defender los principios y los valores del hombre, la dignidad de Juan Bautista en este caso. Sino que entra como un número más, ante una situación, para, encima te dice aquí, él, ya que le había hecho juramento, te daré cualquier cosa, entonces, ¿qué le debo pedir? Le dice, quiero que me traigas la cabeza. Se entristeció. Pero a causa de los convidados no quiso contrariar la llama. Eso es lo que estábamos diciendo. Hoy quiere yeteco, a ver, como Pilato en el credo, ahí la gente. Hoy quiere yeteco, a ver, por problemas, entonces, como decíamos, palaciegos. No tenía nada que ver. Pero la otra persona aprovecha para poder vengarse de las palabras verdaderas que Juan el Bautista estaba predicando y estaba diciendo. Pero, oponuleipusaine, ¿entienden? Y entonces es fácil desligarse y aprovechemos de esa oportunidad. Queridos hermanos, pidamos por nuestra sociedad que busquemos el bien, el bien de la sociedad, de las personas, de aquellos más indefensos, principalmente. Y no hagamos luchas palaciegas, no hagamos luchas que hagan, entonces, que muchas personas sufran por causa nuestra. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!